Sí, esta es la primera salida en funciones. Naturalmente quise elegir este calafate por razones obvias. Estamos en el lugar, en la tierra de los glaciares, y es el principal atractivo turístico y generador de empleo, de divisas. Una ciudad muy linda, una villa turística ejemplar. Así que quisimos venir porque nosotros también tenemos una delegación, que tenemos el edificio, digamos, todavía en obra. ¿Qué se lleva de esta reunión con el ente mixto? Bueno, fue muy atractiva porque, bueno, mi primera reunión también con este sistema del ente mixto, me contaron todo, desde la financiación, el financiamiento que tienen, la tarea de promoción que hacen para privados y el Estado para presentarse y lograr que la villa turística sea conocida en el mundo y en la Argentina. Y, verdaderamente, se habló de todos los intentos, los esfuerzos que hacen para lograr el quiebre total de la estacionalidad. O sea, que pueda aprovecharse realmente todo el año. ¿Qué pedido se lleva por parte del ente? Ah, bueno, las rutas, el tema de algunos atractivos extras que pueden llegar a futuro a materializarse con el fin de que la gente se quede más tiempo. atractivos cercanos, por ejemplo, algo de caminatas en el bosque, cercano siempre al glaciar, ¿cierto? Que es como la estrella, pero que pueda llegar a descomprimir un poco la cantidad en la medida que crezca, ¿cierto? Pensando al futuro. Y, bueno, la pista de esquí, que es una idea que ya hablamos también con el intendente, que es una inversión ya muy, muy importante. Este, pero todo tiene que tratarse porque son zonas protegidas, en fin, este, no es una cosa que uno pueda dictaminar y mucho menos con poco tiempo en la función como tengo yo. Esas cosas hay que, tengo que empezar a ver las leyes, este, toda la letra chica de todos los actores que están, son protagonistas de Parques Nacionales, Consejo Agrario. Bueno, en fin, hay varios actores que están dentro también de la consideración de cómo seguir adelante con la villa y con la cantidad de, bueno, la conectividad aérea, ¿no? Es una gran preocupación del ente, este, porque acá se dice la palabra aerodependiente, ¿cierto? Mario, ¿se lleva alguna impresión del Calafate sobre si hay algún tipo de baja de cancelaciones luego de los anuncios económicos? No todavía, hablan a nivel nacional de que hay vuelos y cancelaciones, pero por lo que yo sé, según me han informado aquí mismo, que hasta marzo, fin de marzo, la situación no tendría, no tendría cancelaciones, no tendría problemas. Eso en cuanto a los vuelos, pero digo, del sector alojamiento no sé si les ha importado. Bueno, tienen una, uno de los principales hoteles me dice que estaban en muy buen, con 90% de ocupación, o sea que hay una ocupación. Ayer estuve comiendo a las 12 de la noche, después de un día de muchas reuniones, en una de las parrillas de aquí, de Calafate, y estaba repleto. O sea que, evidentemente, por ahora la cosa funciona como si fuera normal. ¿El personal que queda a cargo de la delegación Calafate, ya lo tienen definido? Claro, pero lo que no tenemos definido es el problema del lugar de trabajo. Bueno, el lugar de trabajo es verdaderamente una vergüenza lo que ocurre, porque yo no sé qué es lo que pasa, pero es una obra que lleva 3, 4 años cerrada. Es una obra que fue el antiguo casino, que es un lugar histórico y que está frente a la casa del gobernador. Es una cosa verdaderamente inentendible cómo tenemos eso que no se puede terminar. Y que pregunté a los 10 empleados que hay, que tienen muchas ganas de tener un lugar físico para trabajar, se mueren por tener un lugar físico para trabajar, y por atender al turismo. Era un lugar donde, aparte, todo el tiempo están bajando turistas con combis, y si, qué sé yo, de repente sería ideal para poder apoyar con informes, bueno, la tarea específica que puede tener la delegación. Y me dicen que viene un día, pusieron una bacha a alguien de la empresa contratada, después dejan eso y se van, y otra vez ya traen un par de sillas y así. Sí, pero, bueno, eso no tiene sentido, como no hay un trabajo en forma permanente. Y hay un entuerto que tenemos que dilucidar el entramado de por qué no se terminó eso en tiempo y forma, pero a eso se le suma también centro de interpretación de Laguna Azul, ahí cerca de Río Gallegos, en Laguna, en Laguna, en Laguna, en Laguna del Cierto, hay también un centro de espera, una sala acondicionada, digamos así, creo que le llaman sala de espera, debería conocerla yo. Tampoco está terminada, tampoco en la costa, yo no sé si ya está abandonada, pero me dijeron que hay un problema con la... miradores sobre el puerto Santa Cruz, sobre la costanera, con lo cual tenemos problemas que hay que solucionar, edilicios y de proyectos que la verdad que no termino de entender cuál es verdaderamente qué es lo que ha ocurrido ahí. Pero, bueno, tenemos la misión del gobernador de que el turismo para la provincia va a ser una herramienta fundamental para ingresar divisas a las arcas que están alicaídas de la provincia. Entonces ese es nuestro desafío, ¿no? Tratar de alentar, impulsar todo el desarrollo turístico y sobre todo de darle mucha importancia a la inversión privada, ¿no? Porque ahora ya el Estado está muy agotado, ¿no? Y con lo que sabemos por el nivel nacional, por el nivel nacional, es como difícil esperar que en poco tiempo puedan llegar a... podamos llegar a, no sé, algunas obras que serían maravillosas poder hacer para el beneficio del turismo, ¿no? Pero las arcas están vacías, ¿no? Como dicen, no hay plata. Me imagino que sigue la recorrida por la provincia, por otras localidades. Sí, claro. Semana que viene, supongo que ya la semana que viene vamos a estar en la zona norte, ¿no? También en las ciudades importantes, como desde los antiguos a Puerto Deseado, trabajando también, conociendo a nuestra gente, en las respectivas delegaciones y hablando con la gente también del turismo municipal, porque mi idea es hacer una fuente de inspiración para que en todos los sitios de la provincia tenga su propio desarrollo turístico, aunque sea chico. Obviamente Calafate no se hizo de un día para otro y aparte Calafate tiene una joya que sabemos todos que es la tierra del glaciar Perito Borero. Pero todos los lugares, siempre yo, que conozco todo el país, tienen su encanto, sí. Claro. Sí, hay que saberlo ver, aprovechar y verlo con visión turística, quiero decir. Si yo puedo colaborar en algo con todas las municipalidades, en ese sentido lo voy a hacer. Espero ser escuchado y espero escuchar a la gente con sus propias ideas, que eso es lo importante. Yo, a veces, en muchos lugares, la gente cree que lo que tienen no vale, no interesa, y sin embargo por ahí aparece algún turista, un forastero y un europeo, quién sabe. Y queda admirado. Queda admirado con eso. Gracias. 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 Gracias.